Y también queremos contarles que iniciaron en el sur del Valle de Aburrá, específicamente en los municipios de Sabaneta, Envigado y La Estrella, los Juegos Departamentales, evento que es organizado por Indeportes Antioquia y donde Sonzón también tiene participación. Iniciaron en los municipios de Sabaneta, Envigado y La Estrella, los Juegos Departamentales, certamen organizado por Indeportes Antioquia, con la participación de más de 3.500 deportistas de 90 poblaciones de Antioquia. Este evento departamental comenzó con el desfile inaugural por las calles de Sabaneta, municipio del sur del Valle de Aburrá, donde la fiesta, la alegría y la integración fueron protagonistas en este inicio deportivo. De igual forma, comenzaron las primeras competencias deportivas en diferentes disciplinas. La ciudad de Medellín, Bello y Apartado parten como favoritos para colonarse en la cima de este certamen deportivo. El municipio de Sonzón también participa de estas justas, específicamente en las disciplinas de ajedrez y atletismo. El 14 de diciembre finalizarán las competencias.